Música El objetivo de esta sesión será construir un journey, un viaje de una mamá digital. Será construir esas 24 horas de una mamá de Eastgate. ¿Qué marcas consumimos? Como madres, pero también como buyer persona para entender con qué marcas interactuamos. Muy bien, Samsung habéis dicho por ahí. Como madres, a ver así, como madres, ¿cuáles son nuestros grandes objetivos en la gestión de nuestros hijos en nuestro día a día? No olvidas que es que eres todo en la vida. Estamos relacionados con la gestión del tiempo, ¿no? Es para que sean personas felices y equilibradas. ¿Cómo es una mamá digital de personalidad? Vamos a trabajar una mañana de una madre, ¿vale? Sí que hay una parte importante que es que tu portatil sea ligero. Hubs o herramientas del tipo que sea. Música ¿Quién compra, compra en NOW? ¿NOW? Yo. Yo. ¿Me acabaste de recordar que tengo que comprar un disfrag hoy? Y después de que vamos a comprar. Música Yo creo que faltan las apps de deportes y hay de... para hacer la compra. Música Ah, sí, tenemos que añadir las apps de salud también, que son importantes. De Sanitas, que lo tenemos todos. Yo tengo la Ana de Asisa, por ejemplo. Es súper, súper importante. Música Música Para mí la clave de la maternidad moderna es la movilidad. O sea, sin la movilidad no podría trabajar. Sin tu móvil no eres nadie. Sin el móvil no podrías trabajar. Música Llegamos al momento estrella de la sesión. Vamos a pintar cómo es un día para una mamá digital. 24 horas para una mamá digital. ¿Ok? Tengo una amiga que todas las noches en la cama dice que se despierta porque se le cae el móvil en la cara cuando a golpe de casa. ¿Utilizáis algún dispositivo o medio para el desayuno? Dirigimos al cole. Y acá WhatsApp y redes sociales. Y redes, yo también. A mí lo que me preocupa a montón es que de repente no lleve el móvil y me llamen del colegio diciendo, Dios mío, o sea, ¿qué va a pasar? Mi hija está en la enfermería. Música ¿Dónde pedimos la comida de casa? Just Eat. Just Eat. ¿Otras ideas? Música Que vas perdiendo todo como para llegar al cole, recogerlas, suben al Cabify, vámonos, las mochilas, no sé qué, a casa. Hacer lectura, matemáticas, hacer deberes a través de A. Ok, bueno, llegamos al final de la tarde todo agobito esto y aquí hay algo que pasa, ¿no? Deporte, llegamos a casa y nos planteamos correr. O sea, te manejas tampoco deporte, Minerva. O sea, ya es suficiente, ¿no? Qué buenísimo, total. Si no tenemos nada para cenar, pues pizza. ¿Pero dónde la compras? ¿Dónde la compras? Bueno, pues toda la hora de la cena, llegan los del súper, te traen la compra y por lo menos te haces tu cena, ¿no? La de niño ya la has dejado colocada, pero tú ahí cuando te apañas, colocas la compra y ya picas algo. De lo primero que perdí de aquí es, mamá, mamá, ya vi el señor de Amazon. Nuestro momento, nuestro momento. De poder trabajar otra vez porque no se paga. De poder trabajar a gusto porque hemos salido pronto, nos hemos dejado reuniones para el día siguiente, presentaciones que tenemos que terminar, etcétera, etcétera. Skype o WhatsApp para hablar con la familia de Argentina, con los abuelos. ¿No pones la alarma? No, no, no. Bueno, pues así cerramos el Journey, las 24 horas en forma de viaje de lo que vive una madre digital. Con todos esos puntos de contacto a través de apps, de servicios, de medios que nos salvan la vida para poder conciliar, ser unas grandes profesionales y unas grandes madres, todo al mismo tiempo. ¡Bien!